México se atrevió a cambiar gracias al liderazgo y la determinación del presidente a la voluntad de todos los mexicanos y a la construcción de acuerdos de todas las fuerzas políticas. Así lo reconoció el gobernador Jorge Herrera Caldera al referirse al mensaje de Enrique Peña Nieto durante su segundo informe de gobierno e hizo un llamado a todos los actores políticos y sociales para respaldar con firmeza estas decisiones. Con estas reformas, con las acciones y políticas públicas del gobierno, vamos a construir un nuevo México, un México en paz, incluyente y con educación de calidad, un México próspero y con mayor responsabilidad y liderazgo global. A 21 meses de arduo trabajo de transformación, México se mueve en paz, con más infraestructura y un paquete de 11 reformas estructurales que impulsan a nuestro país en beneficio de las familias mexicanas consolidando a México como un país atractivo y seguro para las inversiones, la generación de empleos y el desarrollo del turismo. Unidos crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.